Subidas en el IBEX que se anima y vuelve a los 9.500 puntos y lo hace a un día del supermiércoles. Mañana tendrá en lugar la reunión del Banco Central Europeo y la Cumbre Europea para debatir la prórroga del Brexit. Dentro de la bolsa española destacan las caídas de Neynor Holmes. Su profit warning está arrastrando además al resto del sector inmobiliario. En el ámbito político el último FIS daría como ganador al PSOE y Vox se dispararía. Finalmente en Wall Street los futuros vienen planos a la espera de datos macro. Pueden seguir informados